El té rojo es un gran aliado natural para combatir diferentes problemas de tu organismo. ¿Quieres saber para qué sirve? Sus propiedades son realmente interesantes y tiene varios usos, como estimular el metabolismo, ayudar a perder peso o colaborar con la digestión. El té rojo es una de esas bebidas que siempre debes tener en cuenta para tu cuerpo. ¿Por qué? Porque sus propiedades son realmente interesantes. Además, de ser una sabrosa infusión, sus beneficios pueden repercutir favorablemente en tu organismo. Si te preguntas para qué sirve el té rojo, debes saber que sus beneficios son incontables, porque cada vez se descubren nuevos. Sin embargo, las propiedades del té rojo puer más difundidas son las que le han valido el calificativo de té para adelgazar. Y te invitamos a que te quedes hasta el final del video y así puedas conocer los beneficios que tiene el té rojo. A continuación pasaremos a conocer los maravillosos beneficios que nos brinda el té rojo, y sin más preámbulos empecemos. 1. El té rojo es altamente digestivo. El té rojo tiene la propiedad de estimular la producción de ácido gástrico, y así favorece el metabolismo hepático y generando sales biliares que son muy buenas para la digestión. Esta es una característica esencial de todo té para adelgazar, básicamente logran que las grasas se combustionen mejor, que los desechos o toxinas se limpien más fácilmente y no queden acumuladas. 2. El té rojo es diurético. El té rojo puer es ideal para la acción diurética, debido a que favorece la eliminación natural de toxinas y evita la retención de líquidos. Este no es un beneficio específico para adelgazar, pero sí ayuda, ya que el líquido retenido puede sumar de 1 a 3 kilos y muchas veces es difícil de eliminar. También se cree que las toxinas son las culpables de que el metabolismo no funcione correctamente. Y en ese sentido, el poder desintoxicante del té rojo también cobra valor. 3. El té rojo ayuda a perder peso. La acción adelgazante del té rojo se debe principalmente al aceleramiento del metabolismo del hígado, lo que favorece la rápida eliminación de las grasas. Esta propiedad, además de ayudarte a adelgazar, te permite prevenir y mejorar el hígado graso. Esta es una patología que, si bien está muy vinculada con el sobrepeso, también puedes tener aunque seas delgado. 4. El té rojo regula el colesterol. Un estudio de la Universidad de Yunnan así lo certificó en su momento, cuando varios pacientes coronarios fueron tratados con una cura de té rojo, obteniendo interesantes resultados. Para aprovechar este y otros beneficios del té rojo, lo ideal es que lo bebas una hora después de las comidas. 5. El té verde tiene una buena concentración de cafeína. La concentración de cafeína en el té rojo es mayor, 50 miligramos por taza, comparada con la de té verde, 25 miligramos por taza. Pero mucho más es la que contiene el café, 200 miligramos por taza. Así que el efecto estimulante del té rojo es mayor que el del té verde. Al tener mayor cantidad de cafeína también aumenta la diuresis, por lo que se lo utiliza en las dietas para adelgazar. También es el preferido a la hora del desayuno. Empezar el día con una buena taza de energía puede ser una excelente idea. 6. El té verde es un buen antioxidante. Si hay un efecto que todas las personas buscamos en un alimento o bebida es que nos haga permanecer más tiempo jóvenes. El té verde es una bebida que se caracteriza por su alto contenido en sustancias antioxidantes que retrasan el envejecimiento celular. Las catequinas y polifenoles presentes en el té verde son los responsables de esta acción. ¿Cómo comprar el té rojo indicado? Comprar un buen té rojo puer no es algo sencillo. O sí, pero siempre teniendo en cuenta una serie de cuestiones. Si eres un iniciado, no es lo mismo que para alguien que ya tiene años de experiencia con esta clase de té. Si lo quieres por sus propiedades, tampoco será igual. En fin, cada perfil puede tener su variedad. La cuestión es dar en el clavo y respetar algunas consideraciones antes de tomar la decisión de llevar tal o cual. Y mucho más si estás dispuesto a gastar un dinerillo en hacerte con un puer de los buenos. Y como nos importa mucho su salud de ustedes amigos ahora pasaremos a conocer cuáles son los peligros y contraindicaciones que tiene el té rojo. Como todo en la vida, lo que se consume en exceso termina siendo perjudicial para la salud. El té rojo no se escapa de esta realidad. Es por ello que hay que tomar algunas previsiones para evitar ser una de las personas a la que lejos de ayudarle puede ocasionar un problema de salud. Si eres aficionado a esta infusión te recomendamos que no excedas las 4 tazas por día. Por la presencia de los antioxidantes el té rojo tiene la posibilidad de eliminar grasa y ayuda a purificar al hígado, pero cuando se toma en exceso puede llegar a provocar una irritación en el órgano evitando que pueda funcionar con normalidad. El té rojo también posea cafeína y un exceso de ella en el organismo les genera a algunas personas una alteración del sistema nervioso y palpitaciones aceleradas en el corazón. Por lo que es un punto que hay que tomar en cuenta sobre todo con pacientes que sufran de este tipo de enfermedades. Las mujeres embarazadas y las que están en proceso de lactancia no deberían ingerir el té rojo por la presencia de la cafeína y de hacerlo, resumirlo a solo una taza por día. Atentos con la dieta del té rojo. Muchas personas en su afán de querer perder peso de forma rápida y aprovechando las propiedades diuréticas que tiene el té rojo se dieron a la tarea de diseñar una dieta de té, en la que solo ingerían infusiones a lo largo del día. Este tipo de régimen alimenticio no es bueno para el organismo. Ya que con la ingesta solo del té rojo no vas a llevar al cuerpo todas las vitaminas y minerales que él necesita para funcionar correctamente. Por lo que lejos de ayudarte te llevará a enfermar o a sentirte débil, sin ánimo. También provocará mareos y dolores de cabeza de forma constante. Espero que te haya gustado este vídeo y que la información aquí compartida te sea útil. Por favor suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Muchas gracias. Gracias.